Hola, mi nombre es Miguel Amaya, soy un agente de Viernes y Raíces aquí en el sur de California y la razón por qué voy a empezar a hacer unos cuantos videos aquí acerca de las ciudades del sur de California es porque vi en el census que aparece que aproximadamente 41 mil personas se han movido de Los Ángeles al condado de San Bernardino y que aproximadamente 27 mil personas se han movido del condado de La Naranja al condado de Riverside me imagino que también tienes preguntas acerca de a qué ciudad me puedo mover y no conoces mucho del Inland Empire y voy a empezar a hacer unos videos los cuales te van a dar una idea de dónde moverte o qué ciudades tal vez te quisieras mover el condado de San Bernardino, el condado de Riverside se conocen como el Inland Empire y no solamente hay muchas personas que se están moviendo aquí pero hay mucho trabajo también ¡Gracias! Gracias por ver el video.